Muy buenos días a todos y a todas. Muy bienvenidos a este salón de plenos en el que vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa en la que presentaremos el marketplace del comercio de proximidad de Molina de Segura, plazalevante.com. Una iniciativa de la Asociación de Comercios y Profesionales de Molina de Segura, de Compro. Y para darles todos los detalles de esta nueva forma de ir de compras en estos tiempos y en nuestra localidad, sin salir de casa, me acompaña el concejal de comercio, Andrés Martínez Cervantes, y el presidente de Compro, Francisco Joaquín Saura Velasco. En primer lugar, les cedo la palabra al concejal de comercio, Andrés Martínez. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Buenos días, en primer lugar, a Francisco, presidente de Compro, a miembros de la Asociación y el resto de concejales. Empezar dándole la bienvenida a esta iniciativa, una iniciativa necesaria en los tiempos que estamos viviendo de pandemia. Ha sido de muestra en algunas encuestas recientes que hablan de que el 23-25% de personas que nunca había hecho compra por internet durante el confinamiento se han iniciado en este tipo de compra. Por lo tanto, es una pata más a la hora de que el pequeño comercio pueda vender. No es la solución definitiva. Lo hemos comentado a Paco y yo muchas veces. No es solución definitiva. Pero sí es otra línea de negocio, sí es otra vía por la que los pequeños comercios, el comercio de proximidad, puede luchar frente a los retos que hoy día se les presentan. Esto es una necesidad de adaptación a los tiempos, a las tecnologías actuales. El comercio de Molina siempre ha sido representativo, ha sido líder en su área de influencia, en su comarca. Ahora tiene que volver a serlo, adaptándose a lo que los tiempos demandan. Hace 20-30 años las circunstancias eran distintas. No teníamos competencia de grandes centros comerciales, no teníamos la autovía y, por lo tanto, teníamos ya cierto caldo de cultivo favorable a nosotros. Eso, como municipio, hemos demostrado en muchas ocasiones que no ha sido obstáculo, al contrario, nos hemos sabido reinventar y superar y esta ocasión estoy seguro de que va a ser igual. La diferencia que yo veo con un marketplace, en el caso de Molina de Segura, pero los marketplaces que están surgiendo en diversos municipios, frente a las grandes plataformas, creo que lo resumo muy bien el eslogan de la plataforma. La primera palabra, tus tiendas. Es decir, el comercio de proximidad da ese valor añadido a lo que es la plataforma en sí misma. Plataformas como Amazon, como AliExpress, porque están muy lejos, son un comercio más impersonal. Aquí sumamos el comercio de proximidad, el conocimiento de la mayoría de los comerciantes, de sus clientes, con las facilidades que dan las nuevas tecnologías. Y, por tanto, creo que es una iniciativa, como decía, llamada al éxito. Nada más. Mis palabras que sirvan de nuevo para dar la bienvenida a esta iniciativa, como muchas otras que puedan servir para seguir dinamizando el comercio local. Es un éxito de todos. El que funcione el comercio en Molina y funcione esta iniciativa será un éxito de todo el municipio. Seguiremos trabajando en estas iniciativas públicos privadas, que creo que es la clave para muchas actividades que se puedan realizar. Y, bueno, estamos a disposición de todos los comerciantes de Molina y de Segura para que juntos podamos superar todos los obstáculos que se presenten y se puedan presentar. Muchas gracias y suerte. Y dejo la palabra a Francisco, presidente de Compro. Buenos días a todos y gracias por la asistencia, en especial a mis compañeros de Compro y al desarrollador de la aplicación que hemos llevado a cabo. Hoy damos un gran paso como asociación de comerciantes complementando nuestro sistema de venta tradicional con la venta online. Aunque muchos de nosotros ya disponemos de la venta online, muchos otros se incorporan ahora. Este es un gran proyecto, dada la complejidad que lleva la integración de cada uno de los distintos comercios. Este proyecto parte de una ayuda que nos concedió la Dirección de Comercio antes del confinamiento del mes de marzo. Después de haber sido concedida la ayuda, decidimos no llevar a cabo el proyecto. El motivo era que, después de todo, solo habían seis interesados en llevar a cabo la plataforma. Como tantas otras cosas, esta pandemia ha cambiado mucho la forma de ver el comercio. Justo después del confinamiento ya éramos 25 o 30 los comercios interesados. A día de hoy somos 45 y seguro que irá en aumento. Antes que nada, quiero referirme al nombre. ¿Por qué Plaza Alemante? Nuestro deseo, además de satisfacer las necesidades de clientes y vecinos de Molina, urbanizaciones y poblaciones colindantes, es la de llegar a todo el territorio nacional. Y Portugal también, en un principio, para lo que hemos realizado convenios con empresas de transporte. Todos sabemos lo difícil que es hoy encontrar un dominio para la web, que esté disponible y que diga algo sobre nosotros. Pues decidimos poner Plaza por su referencia al mercado, a un lugar de ventas. El segundo término es Levante, porque aunque queríamos deslocalizarlo, un poco para dar cobertura a nivel nacional, sí nos pareció bien una referencia, aunque amplia, a la zona donde nos encontramos. De ahí, plazalemante.com. Técnicamente, es un gran proyecto que ha llevado a cabo la empresa Makedit, ya que aunque trabajamos bajo la cobertura del sistema de PrestaShop, se han hecho innumerables desarrollos a medida para conseguir la integración de todos y cada uno de los comercios, aunque continuaremos mejorando tanto como nos sea posible. Como he dicho, muchos de nosotros ya disponíamos de comercio electrónico. La ventaja de Plaza Levante es que cualquier comerciante que tenga web bajo PrestaShop o WooCommerce podrá enlazar los productos de su página con esta plataforma. A día de hoy, disponemos ya de más de 3.500 productos. Y en el plazo de una semana, con la entrada de esas nuevas tiendas, sincronizando sus productos, tendremos entre 6.000 y 7.000 artículos de sectores tan diversos como ciclismo, moda, papelería, joyería, informática, bebé, calzado, óptica, alimentación, dietética, peluquería, juguetería, etc. Otra de las particularidades de la plataforma es que nos permite vender según qué productos en determinados códigos postales. Esto es muy práctico en el caso de la alimentación. Pongamos, por ejemplo, una frutería. El sistema es capaz de mostrarle al cliente si el producto se puede entregar en su código postal o no. De tal modo que este establecimiento puede decidir que su ámbito para estos productos perecederos sea Molina, sus urbanizaciones, Lorquí, Ceutí y Murcia Capital, por ejemplo, y no el resto. En este caso, será el propio comercio de proximidad el que lleve la compra a su domicilio. Tenemos la ventaja de que se puede hacer compras en diferentes establecimientos y hacer un solo pago al finalizar y no teniendo que hacer pagos en cada uno de los comercios que compremos dentro de la plataforma. Por supuesto, los clientes podrán hacer sus búsquedas por categorías, por productos, por marcas o artículos de una tienda en concreto, así como hacer las consultas directamente al vendedor a través de un botón en la ventana de cada artículo. Queremos decir con esto que no será el administrador de Plaza Alemante quien conteste a todas estas preguntas sobre determinados artículos, sino que será el propio vendedor el que te lo va a servir, el que te va a dar la respuesta más concreta. Todo esto, aunque parezca muy simple, pero lleva una gran complejidad a nivel técnico cuando se trata de una web de múltiples vendedores. Es por ello que estamos muy agradecidos a Pedro y a Paco, desarrolladores del proyecto, por parte de la empresa molinense Maquedi. Además, el esfuerzo que supone la creación de la propia plataforma, desde un principio se brindaron a darnos la formación necesaria a todos los vendedores. No podía ser menos, tratándose de la Asociación de Comerciantes, que contemos con empresas de aquí. La segunda parte del proyecto la va a llevar a cabo BFV Informática, también empresa ubicada en Molina de Segura, y que su trabajo consistirá en posicionar y hacer visible la Plaza Levante. Estamos convencidos que, además de ser dos grandes empresas de informática de Molina, han puesto y están poniendo ese plus de saber qué es para su ciudad. Ahora tenemos que hacernos visibles, darnos a conocer. Para ello tenemos a BFV Informática, que se encargará de posicionarnos en los principales buscadores en la red y darnos visibilidad con campañas en redes sociales. Al mismo tiempo, haremos difusión en radio para que todo el mundo se entere de que estamos aquí y hemos venido para quedarnos. Para animar a los compradores, sortearemos un cheque de 300 euros para compras en la plataforma. Los tiempos están cambiando, la forma de vender también, y esta situación está acelerando el proceso. No pretendemos olvidar nuestras tiendas físicas, pero el comercio de Molina se actualiza y complementa sus ventas digitalizando sus comercios. Solo me queda desear suerte a todos los integrantes del proyecto y el apoyo de todos para que triunfen. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, y gracias, Francisco. Estaba ahora mismo entrando a la página, que ya está disponible, para que los ciudadanos puedan hacer uso y puedan hacer sus compras navideñas. Los llamados marketplaces o mercados en línea son, al final, una magnífica forma de acercar a los consumidores infinidad de productos que un amplio número de establecimientos ofrecen a sus clientes, y todo ello al alcance de un clic. Además, la plataforma que presentamos esta mañana tiene el valor añadido de acercar a casa el escaparate de nuestro comercio de proximidad, y ese es el valor añadido que tiene lo que hoy presentamos. Los clientes de plazalevante.com, como se ha dicho aquí, hacen su compra por internet, en la zapatería de su barrio, en la óptica de su calle o en la floristería de su vecino, y es una forma de apoyar al pequeño y mediano comercio desde las nuevas formas de mercado. Es una forma de comprar con calidad y es una forma, además, de hacerlo a nuestros comercios más cercanos para cualquier problema también que pueda surgir, a la vez que abrimos la puerta a nuevos clientes potenciales al margen de su localización geográfica. Las tiendas, nuestras tiendas, son la vida final y la alegría de nuestras calles y de nuestras plazas, y sería imposible concebir una ciudad como Molina de Segura sin la vitalidad de su comercio. Plazalevante.com no viene a suplantar a ese comercio tan imprescindible para nosotros, sino a enriquecerlo, a llevarlo incluso fuera de nuestras fronteras comarcales y a adaptarlo a los nuevos tiempos en los que la venta electrónica amplía cada día más sus cotas de mercado. Esta es una realidad a la que también el comercio de cercanía tenía que adaptarse y tenía que sumarse. Con esta iniciativa se apuesta por un modelo de consumo responsable y sostenible que propicia una menor huella ecológica y que dinamiza la economía local junto con el mercado laboral. Inicialmente, plazalevante.com echa a andar con el catálogo que aportan 40 de los establecimientos asociados a compro, número que sin duda estoy segura de que se irá incrementando poco a poco y en fechas breves, porque proyectos como este están llamados al éxito total. Estamos ante la idea de un gran centro comercial en el que los clientes puedan ver los productos y servicios que ofrecen varios comercios, haciendo mucho más fácil la elección del artículo que queremos adquirir al poder comprar sin desplazamientos, precios y calidades. Además, se puede comprar en varias tiendas diferentes y realizar un único pago, como explicaba muy bien Francisco, en lugar de pasar por múltiples procesos de caja. Los comerciantes con esta plataforma ganarán en visibilidad, algo que ayudará a incrementar sus ventas a la vez que consiguen digitalizar sus tiendas. Aquí jugará un papel muy importante el proceso de formación y acompañamiento que se presta a los comerciantes que se adhieran con el objetivo de que plazalevante.com no sea un solo catálogo de productos en Internet, sino de convertir a la plataforma en una exitosa estrategia digital con la que da respuesta a las necesidades del comercio molinense. Compro consigue con este marketplace posicionar a ese comercio molinense en un lugar de privilegio al satisfacer la demanda de una clientela cada vez más exigente. No podemos obviar que cada vez más muchísima gente prefiere comprar por Internet y tenemos que poner esas facilidades también desde nuestras tiendas. Y además lo logra gracias al comercio local o gracias a las empresas locales también, a la implicación en este proyecto de dos innovadoras empresas molinenses, MakeDit, especializada en el desarrollo de aplicaciones web a medida, y BFV, informática, que se encargará del posicionamiento en la red de plazalevante.com. Son nuevos tiempos a los que el comercio molinense ni puede ni quiere renunciar. El paso que se da con esta plataforma asentará los cimientos de nuestro futuro comercial también, en el que necesariamente tendrán que convivir el comercio tradicional y el electrónico. Molina de Segura vuelve a ser ciudad pionera en esto, como en tantas otras cosas lo ha sido siempre. Por eso es necesario que Administración local, comerciantes y clientes caminemos en la misma dirección y apoyemos iniciativas como la que hoy estamos presentando. Ahora toca darle la máxima difusión a esta plataforma para que los ciudadanos y ciudadanas, no solamente de Molina de Segura, sino de pueblos colindantes y de otros municipios, la conozcan también y empiecen a hacer uso de ella porque es una forma de poder tener tu producto en casa o de poder pasarte por tu tienda con tu bolsa ya preparada para recoger.